Música ¿Qué tal apasionados? Vamos a empezar la semana ya Ya se acabó el vuelo de 500 Vamos pensando para el vuelo de 600 ya Ya la estrategia ya La vamos a usar casi lo Similar a lo que hicimos la semana pasada Nos fue excelente en la recepción No perdimos muchas palomas Que era la idea lo que platiqué con el médico Que pues ya habíamos perdido muchas Y pues que teníamos que parar o controlar eso Entonces el detallito que traían y todo lo superaron Si salimos bien con eso Con lo que nos dio el médico Y dos o tres cositas que nos hizo mover En cuestión del bebedero Ahí me dio unos recuperantes Pues nomás me da los sobres No me da los humos Pero ahí este Se las compartiré Les di unos Cambiamos como tres cosas Así es que Pues parece que si les sentó bien a las palomas Este Pues vamos a empezar con lo mismo No las vamos a volar Las vamos a descansar el día de hoy Y pues les voy a limpiar sus patitas Voy a limpiar sus patitas Para que no traigan ahí Su Su mugre Porque no las voy a bañar Y pues Vamos a empezar a A lavarle sus patitas Y si ve que las Las palomeo Y veo como anda Pero se ven bien Se ven muy Completitas Sanas Nada de arrugadas Como la semana pasada Si se vean arrugadas Todavía en la mañana En el momento se ven bien Y ya nos llegó otra Ahorita nos llegó otra Entonces Nomás se nos perdieron cuatro Faltaban cinco Ya nomás nos faltan cuatro A ver si Pues si cae otra En el transcurso del día Pues vamos a Vamos a darles Ahí están las palomitas Los excrementos Es bien diferente A lo de la semana pasada Apenas vamos iniciando O sea apenas Las palomas llegaron ayer Y pues se ve Normal ¿No? Un poco de lo Que llegan desgastadas Pero iren Ya están Formaditas Los excrementos Y la semana pasada No No tenían esa forma Todavía estaban muy aguados Y muy verdes Todavía aquí hay manchas De lo que Eran las Cuachas De la semana pasada Ahorita hay cuachas Este Aguaditas Pero con colores Y la semana pasada No Estaban muy No era agradable Así es que Este es el que Acaba de llegar Ahorita Vamos a hacer Es eso Y posible que Las palomeamos Airen ya llegó Otra Llegó golpeada Y pobrecita Ahí está Ahí Es el que Habíamos marcado La semana pasada Por eso No No llegó El día de ayer Vean Viene golpeadito Pobrecito Vamos a curarlo Pues ahí está Vamos a darles Pues empezamos Vamos a revisar Como les digo Se sienten Ya recuperadas Las palomas La semana pasada No se miraban así Les limpiaron Sus patitas Les echamos Cloro Y les echa Desinfectante En el trapo Y así se lo limpiamos Entonces Esto lo hacemos Siempre A los buenos Que ya toman agua Siempre lo he hecho Y pues son poquitas Hasta si ven Que nos interrumpen Viendolas Ahí va El objetivo De esta semana Pues se logró Lo que habíamos Platicado ahí Vean Las palomas Vientan Su desgaste Normal Pues No volaron Cinco minutos Volaron Siete horas Las primeras Pero ya las otras Ya volaron Más de siete horas Entonces Ahí están Sus patitas Limpias Sus patitas limpias Y También Lo que De esta semana Que no llegaron Tanto Con las patas Enlodadas Como la otra semana Y así Se llenaron De lodo Si se llenaron De lodo Pero no Tuvo el lodo Tan feo Como la semana Pasada Si tenían Las patas Con lodo Muy Como que Estaba el charco Muy seco Y este Así Tiene Lodo Vean Tan Pero No están Tan feas Como la semana Pasada Si estaba Muy feo El lodo Entonces Le damos Un masajito En las patitas Porque recuerden Que también Ellas Tienen Sus patitas Todo el tiempo Así También Se acalambran De sus patitas Y Un masajito A Llevarla Con el médico para seguir con el detalle para tenerlas al 100 porque ahí viene el derbi de adultas y ahí viene la final entonces vamos a tratar de de hacer buen papel de hacer buen papel y pues ojalá y nos toque una buena marca en el derbi es la idea ahí están y las patitas limpias bien ahora vamos a vamos a descansar vamos a seguirle estamos apasionados ya acabamos de de limpiar las patitas ya vamos a darle su botana como les dije no van a volar el día de hoy y ya que se relajen para llevarlas con el médico pues vamos a darle su botana pues están las palomitas echando botana vamos a tomar lo que quieran que se llenen pues ahí está al 100 apasionados pues ya estamos aquí con el médico vamos a hacer revisión a ver como andan ayer las palomas se comportaron muy bien que era el objetivo lo que habíamos platicado yo y el médico la semana pasada y pues si se logró el día de ayer nos faltaban 5 palomas llegaron 2 hace rato nos faltaron 3 palomas pues nada que ver con las otras semanas entonces pues parece que si le atinamos a ver ahorita que dice el médico las que había visto más bajonas ahora pues te digo y si 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 salieron chido si de apetito como las viste bien 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 no bajaron nada de apetito estuvieron comiendo bien y de hecho pues ya también más que nada la caquita que se vieron bien si ya no tan verdiosa como la semana pasada y el vuelo el vuelo que si ya las vi pues como me gusta verlas ¿verdad? volar el viernes andaban muy bien en la mañana volaron bien tranquilas pues de repente se iban de repente llegaban y así se la pasaron volando muy bien nos empezaron mostreado a ver que deschicamos y andamos terminando de hacer como profesorita que termine el médico para que nos diga la recomendación ya salió el resultado a ver que indicaciones nos da el médico las palomas se ven bien se ven clínicamente sanas nada más vamos a hacer unas tomas porque ya llegaron la mayoría rodadas vamos a hacer una toma para limpiar bucha con un antibiótico que es colistina neomicina vamos a usar algo sistémico como ocupan va a ser algo bien y en el alimento vamos a agregar el carbón activado para absorber las toxinas que hayan agarrado en el agua y ya vamos a hacer el ajuste en la semana con otros aditivos para ayudarles a las palomas en la forma que sea el flight power pero lógicamente se ven bien las palomas en buenas condiciones pues ahí está la recomendación hay que nadarle porque ya viene lo bueno como les comenté ya vuelos de 6-7 horas pues ya no es cualquier cosa ya las palomas necesitan andar al 100 que tal apasionados pues vamos a darle su botana a las palomitas y vamos a empezar bueno lo que nos recomendó el médico vamos a echarle su botana pues ya andan terminando de botanear al final llegaron 3 palomitas de las 5 que nos faltaron entonces pues la ciencia avanzó bien ya no perdimos tantas palomas esta semana y a pesar de que el vuelo fue más más duro que en los pasados que se nos estaban perdiendo muchas entonces ya corregimos ese problemita que traían parece que si ya los sacaron y pues esperemos que de aquí para adelante pues se empiezan a comportar las palomitas y para que nos traigan una buena alegría y a ver si cae el campeón pues ahí está ya vamos a levantar los comederos y al ratito los separo al ratito los separo y los dejé todo el día que anduvieran juntos de hecho hasta quité los buchones ya a ver si agarran machos cajas porque los buchones ya se ven acabeñados de todas a ver si poco a poco ya empiezan a agarrar cajita los machos pues ahí está hay que ser que acaben de recuperar las palomitas esta la última que llegó llegó como a la una de la tarde llegó un poquito golpeada como que el aire la aventó y pegó en un cable o algo pues ahí estamos que tal apasionados pues vamos a empezar el entrenamiento ya que el día de ayer no burlaron las palomas vamos a empezar a darles un rato a ver que tal se comporta vamos a darles sigue avanzando y creciendo la pasión colombófila los hermanos chavarrías siempre al frente de la fila el bulemas al pendiente que ande viene el parvador ha respaldado como siempre por su carnal Juan Ramón aquí no hay golpe de suerte si quieres lograr un campeón pues ahí están las palomitas ya empezando la rutina de la semana vamos a ver cómo se van comportando en la semana pues ahí están las palomitas estamos apasionados ya se aventaron 50 minutos y pues todavía andan con ritmo hay que bajarlos voy a quitar la bandera ok ok ¡Vamos! 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 Pues ahí estábamos a separarnos para darle a su botana Pues ahí están los palomitas Echando botana Estas son las hembras Volaron bien Casi se alentaron la hora De que no andaban renegando Se me pasó, les iba a dar 40 minutos Ya cuando acordé Ya llevaban 50 Pues las veía que andaban bien Entonces Apenas vamos arrancando ya Ya para el vuelo de 600 kilómetros Bueno, 580 A ver A ver Como se Se van comportando en la semana Pero hasta ahorita van bien Que caben de botanía las palomitas Que tal apasionados? Pues Vamos a dar entrenamiento del mediodía Vamos a ver Pues vamos a ver Los palomitas Ya Él no agarró la cuerda hoy sí las saqué el martes porque las palomas las bien más mejor entonces vamos a empezar desde ahora martes miércoles jueves ya el viernes las vamos a volar igual que el otro semana andan bien elevadísimas se las alcanzaba con la cámara pero bueno alcanza a pescar también elevadas alcanza a ver no no las alcancé a ver pero andan bien elevadas no 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 Vamos a ver cómo se comportan los maridos. Vamos a ver los machos. Vamos a ver los machos. Los maridos se elevaron, pero muchísimo. Volaban como tres minutos así y en elevadas. Se llenan los machos. Se llenan las palomitas ya empezando. Vamos a ver cómo se comportan. Se llenan las palomitas. Las palomitas ya llevan veinte minutos. Vamos a volarnos veinticinco media hora, depende de cómo los vea. Ha estado volando bien. Estamos apasionados. Vamos a bajar las palomitas. 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 Estamos a separar las panadas de su chubotana. Ahí están las palomitas ya, están echando botanitas, ahí están los machitos, ya se oscureció. Ahí está, las que acaban de echar botana, mañana las vamos a llevar a la suelta, les vamos a dar aquí de 22 kilómetros de la casa.